Lo que he hecho es llegar al grosor que necesitamos para ocultar lo que no es original de Velázquez. Sí. Los antes de eso arriba, muy bien. Ahí abajo. Los 10,3. Vale. Vale, y ahora esto lo pongo en grande. Un poco entender el cuadro, ¿no? No. Un poco entender el cuadro. Un poco entender el cuadro.